En el desenlace de nadie como tú, hubo queda parapléjico y preso. Comenzamos. Hubo queda parapléjico a partir de un balazo que recibió en el cuello. Y estando en ese estado le dictan sentencia en donde le informan que es condenado a cadena perpetua por sus múltiples crímenes y que además será trasladado a un reclusorio aún así en su estado. Él trata de hablar, de quejarse, pero ni siquiera le puede salir la voz. Así de triste termina su historia. ¡Suscríbete al canal!